Product Prime Time es presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero Gran estreno, miércoles 22 de julio, 9 y 30 de la noche Yo soy el dragón Lemon Studios, más de 15 años creando contenidos para ti ¿Te sientes culpable de tus gustos raritos? ¡Vamos, chico de mal! Bien, de nuevo, bienvenidos a una emisión nueva de Product Prime Time Hoy tengo el gusto de estar con una actriz, productora, escritora, conferencista, voiceover Y bueno, ahí está, ella es Laura Termini, desde su casa en Miami Gracias Laura por estar con nosotros, la verdad, adelante Gracias a ti Richard por este espacio Y primero que nada, pues me siento muy orgullosa de estar aquí contigo en Product Porque soy súper admiradora de Product desde sus inicios Como nueva comunicadora y como comunicadora desde hace, mejor no decimos cuántos años Me acuerdo la primera vez que puse mi primera publicidad dentro de Product.com En Who is Who, me acuerdo, haber pagado esa publicidad Porque creo, soy marquetera de profesión, de universidad Y la verdad que me encanta compartir contigo este espacio No, bueno, debo decir que Laura es hija de un italiano con una mexicana Creció en Venezuela, o sea que es ítalo-mexicana, venezolana, estadounidense Bueno, ha sido reconocida por la Casa Blanca como una de las hispanas Que se ha destacado, tiene su propio blog de salud Bueno, ha estado, ha tenido programas de radio, de todo Y en estos momentos de pandemia, Laura se ha dedicado a impulsar todo lo que es el negocio digital E inclusive está dando clases de cómo crear su propio podcast Laura, explícanos a qué se debe este impulso que tienes para el mundo digital Que bueno, obviamente es el más seguro en estos momentos de pandemia Adelante, Laura Pues te cuento, hace 11 años cuando empecé a crear contenido digital Todavía la gente no estaba muy acostumbrada a recibir información a través de las redes Y no estaba el negocio muy bien visto Pues parecía que solamente era una manera de distraernos Cuando el negocio fue creciendo y nos volvimos influencers o creadores de contenido digital Y ya las marcas empezaron a gastar dinero en personas como yo y en mi marca Mi marca se llama Natural Orgánica y Latina, psicanon.com Como una wellness, como una conferencista de wellness Empecé a dar la vuelta en todo Estados Unidos como conferencista Como yo también soy publicista Entonces siempre había la necesidad de decir O de poder contar cómo yo había creado mi propia marca O ser una digipreneur Es decir, una empresaria de las redes digitales Entonces, sin querer queriendo Me vi Richard dando de una u otra manera Clases en estas grandes conferencias de creadores de contenido Sobre cómo crear tu marca personal Cómo vender en las redes sociales Cómo verte mejor Pues empecé a ver cómo yo podía dar toda mi experiencia Además de 30 años en medios Como teatro, televisión y radio Ahora de una manera digital Y ahora con la pandemia que tanto nos ha pegado a todos Antes inclusive que esto tomara Ya yo estaba escribiendo mis libretos Sobre cómo hacer este curso Y yo me enamoré del podcast la primera vez Porque es un formato muy Muy que te abraza, ¿no? Que no tienes que estar en cámara Y creé el curso Podcaster Cómo ser un podcaster súper estrella Dentro de tu propia marca Y después de eso empecé a ver que hay la necesidad también De que la gente no sabe Inclusive cómo hacer una llamada como esta Cómo vestirte Cómo maquillarte Cómo hablar Sin mover las manos mucho Si no moverlas Cuál es tu formato en tu marca personal Y ahora estoy montando Y ya escribí el libro Sobre cómo ser tu propia estrella Cómo ser una estrella en las redes sociales Con la cámara Porque cuando te metes en los Google Search Que aparte yo soy súper aficionada De ir con la data Porque eso es lo que me ha enseñado Soy una bloguera Ves que hay una gran necesidad en la pandemia De esta comunicación tú a tú Que no es la misma que uno tiene En un foro de televisión O en el teatro O ni siquiera lo que tú tienes Cuando haces videos en la web Entonces cada medio Tiene una manera de comunicarse Y de eso se trata Todo lo que estoy haciendo ahora En este gran emprendimiento De nuevo Porque ya chicanol.com Se mueve solita Yo hago mis tutoriales de belleza Eso es una marca aparte Pero Laura Termini Yo nunca me había como Atrevido a lanzar Ok Laura espera Siéntate Y vamos a dar ahora Pues todo lo que tú sabes Dentro de todos estos años Creando contenido Bueno Las marcas y los canales Y los medios Para los que ha trabajado Y ha colaborado Laura Bueno CNN En español Univisión Telemundo Radio Caracol Unimás Azteca América ¿Cuál más? Me faltó alguno Laura Todo el que ha pasado por Miami Yo también he pasado por él Ahora Qué afortunada Laura Una pregunta Que bueno Que es la gran pregunta ¿Cómo monetizar La labor Que uno hace En los medios digitales ¿No? Que es el gran El gran punto El gran meollo La gran interrogante O sea Los podcasts Todo lo que tú enseñas También Hay la posibilidad De monetizar eso De ganar dinero De vivir de las redes sociales Claro que sí Mira De hecho Yo tengo 11 años Creando contenido digital Y yo he mantenido la marca Gracias a la monetización De hecho Lo primero que tienes que ver En estos momentos Si quieres monetizar Las redes sociales Primero que nada Es sentarte A ver Qué es lo que quieres vender Y siempre digo Que conectar Tu misión de vida Tu corazón Puede sonar altruista Pero es que si uno No hace algo Que a uno le gusta No puede venderlo Entonces Cada Cada una de las personas Que nos está viendo hoy Que es un entrepreneur O es un especialista En algo Porque el producto Todo el mundo que ve Hay publicistas Hay cineastas Dueños de televisoras O sea Hay de todo Entonces el mundo digital Yo creo que nos da Ese abanico A poder sacarle provecho A tu marca personal Como especialista O inclusive Como dueño de negocio Hoy más que nunca La gente te quiere ver ¿Cómo monetizar Por ejemplo Un podcast? La gente me pregunta Si tú estás haciendo Un podcast Pensando que te vas a volver Millonario De un día para otro No lo hagas Porque el podcast Es simplemente Una pieza más Del rompecabezas De tu marca Porque Está creciendo ¿No Laura? Está creciendo Claro Y yo soy una defensora Yo soy bilingüe Y amo el inglés Pero mi idioma materno Es el español Y soy una defensora Recha del español Y mira Tú te metes en Google Te metes en iTunes En Spotify Y no hay casi contenido En español de podcast Entonces este es el momento Para meterte En el podcast Y empezar a Conectar el podcast Con tu marca ¿Qué te va a dar el podcast? Fidelización de tus clientes Vas a tener una carta Para tus newsletters Directo a tus Consumidores Cada persona Que te compre tu servicio Va a poder también Escuchar eso Como contenido Es una casita Que uno va construyendo Dentro de tu marca ¿Cómo monetizas? Con los downloads Cuando la gente Hace muchos downloads De tu podcast Tú puedes venderle Eso a un patrocinante Por temporada Y cualquier marca Por ejemplo Te doy este ejemplo Hoy Por ejemplo A mí me cayó Una muy buena campaña Que voy a hacer Y me preguntaron ¿Tienes podcast? Y yo le dije Sí, tengo podcast Lo lancé hace un año O sea, un cliente Un cliente Un cliente Laura, necesito una campaña Y vamos contigo Multi Exacto Quieren el blog Quieren mi Facebook Quieren lo que llamamos En inglés Es el social media footprint O la marca digital La huella digital Entonces el podcast Lo que hace es que te empuja más Y también te da una voz Porque la gente Que se pone detrás De una marca Detrás de un blog Como bien sabrás Hasta que tú no empezaste A hacer tu video Richard La gente sabía Quieren la product Pero yo te aseguro Que mucha gente Se quedó Oh my God Este es Richard Sí Entonces Sí, esa es la verdad Yo lo cuento así De que yo salí Del closet Comunicacionalmente Comunicacionalmente Porque bueno Antes Era más complicado Hacer esto ¿No? O sea yo Bueno He presentado programas De televisión He hecho reportajes De televisión por satélite Desde muchas partes Pero Siempre ligado a canales De televisión Hasta que llegó Bueno La internet Y la video Computación Y luego Facebook Realmente Que nos dio la posibilidad De Uno, dos, tres Y al aire Claro Imagínate Qué afortunados Somos de Vivir en una época Donde tú eres el dueño De tu propio canal Como cualquier canal Yo vengo de una estructura De un canal tradicional Tú tienes que tener Tu departamento de venta Tu departamento de PR Y tienes que hacer Un budget O presupuesto mensual De cuánto gastar Desde el día número uno Que yo soy artista Yo El 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 medio se llama Show business Porque es El negocio Del entretenimiento Yo he sabido Que esto es un negocio Y por eso siempre He tenido un presupuesto Gastar en publicidad Para mí como artista Actriz Voice over Y un presupuesto Mensual en todo Y eso me sirvió mucho Para todo esto también Por eso me dicen ¿Te das los cursos gratis? No No hay O sea Tienes que gastarte Un dinero En educación Y también en tu marca Y también en tu marca personal Para poder crecer Ahora Laura Siempre hay que tener Un producto ¿No es verdad? Que vender Ese producto Puede ser Información Puede ser Educación Bueno Bueno Tú eres especialista En eso Mujer mediática Dinos Dinos ¿De qué puedo Armar Yo el show Y yo le decía Por ejemplo Ok ¿Cómo son tus camisetas? Mira Mis camisetas Son de algodón orgánico No utilizo Tintura Y medio Todas las características Y yo le dije ¿De qué puedes hacer el podcast? De moda sustentable Entonces Haces tu podcast De moda sustentable Lo pones en tu blog Lo sacas a tu tienda Lo sacas en redes sociales Y la verdad Es que Para tú tener Una buena amplificación Y la gente Se quede con tu marca La gente tiene que visitarte Mínimo 11 veces Ahí Para poder ver Y comprarte dichas Entonces Tu marca personal O tu marca y negocio Lo puedes Mira Es que el podcast Y las redes sociales Se pueden aplicar A todo Vendes Perros calientes Pues entonces Puedes hacer un podcast De los grandes Perros calientes Gourmet del mundo ¿Cómo se comen Los perros calientes En la India? O sea Hay infinidades Lo que tienes Es que conectar Tu marca personal Con esa Llamita O chispa Que uno tiene adentro Por querer compartir Con el mundo Lo que uno quiere Y lo que uno le gusta Otro Otro de los productos Que estás Impulsando Lo de las formas De comunicación Y de enseñanza Laura Son los webinar ¿No? Que bueno Que obviamente Como estamos en pandemia Aunque ya se está Reabriendo Y ya se está Volviendo a una Aparente normalidad Pero bueno Los webinar Creo que han llegado Para quedarse ¿Tienes algún comentario Sobre eso? ¿Tú que los estás Impulsando también? Yo impulso Mis propios webinars Que es algo nuevo Después de 11 años Creando contenido Es la primera vez Que hago webinars Tú Yo los consumo Los pago Y los hago Porque yo todo el tiempo Estoy tomando clases A mí Yo soy una gran estudiosa Y me gusta Un actor Un artista Un comunicador Como yo Siempre tiene que estar Educándose Porque todo cambia Desde cómo te luces En la cámara Cómo luces Hasta lo que haces Entonces Los webinars Yo creo que son una manera También de educarnos Y de saber Que un servicio Vale dinero Porque lo que tú Estás vendiendo aquí Vale Entonces yo creo que Si tú eres un especialista En algo Y armas tu propia Plataforma de webinars Y enseñas ese contenido Y le pones un valor A ese contenido La gente lo va a apreciar Con un buen trabajo Por supuesto Con algo profesional Yo soy admiradora De los webinars Masterclasses Todo lo que yo pueda tomar Lo tomo gratuito Y no gratuito Porque creo que la educación Está aquí Al alcance de tus manos Más que nunca Laura Y esta pandemia Que en cierta forma Bueno Paró la pelota Si estamos hablando De fútbol Pero bueno Para otra gente Indica que esto Nos va a cambiar La vida O sea Vamos a tener Dudas De inclusive De nuestro propio Compañero O compañera De trabajo O de casa O sea Nos podemos contagiar Nos podemos morir Viene una vacuna Pero bueno Todavía no se ha hablado Pero para una mujer Mediática Como tú ¿Qué crees tú Que nos ha cambiado Y cómo será El futuro Próximo? ¿Qué nos puedes decir Laura? Yo creo que Una de las cosas Que más me ha movido A mí De ver a la gente Yo trato siempre De ver el lado Positivo La oscuridad La oscuridad Y la luz Y yo creo que En cuanto a nosotros Los que estamos Haciendo contenido digital Creo que es nuestro Trabajo responsable Entender de una vez Por todas Que este medio En el que estamos Es un medio Donde todos Cambiamos opinión Richard Donde cada uno De nosotros Somos reporteros De nuestro propio Medio Y comprensión Del medio Entonces Hablábamos en estos días De tantas protestas Tantas cosas que ha habido El coronavirus ¿Qué información se comparte Y qué no? Los periodistas Los que hemos ido A la escuela de comunicación Sabemos Que hay una ética Dentro de De la comunicación De qué compartir Y qué no Creo que todavía Hay mucho ruido Pero tengo mucha Fe en algo He visto La transformación Digital De la audiencia Que no me pasaba antes Por ejemplo Yo hago un contenido De muy buena calidad En chicanol.com Y yo estaba Estancada En una red social Yo en Facebook Ya tengo Medio millón De followers Instagram Me ha costado Pues a ramar Porque yo creo Que todavía Hay mucho contenido Basura Que no soy yo Basura para mí De repente para otros Lo que es basura Para mí Para el otro Es una maravilla Pero sí hay Una línea Muy estrecha Entre la burla El bullying La misoginia Misoginia O sea Todas esas cosas Que uno ve Que pasan En las redes sociales Y por primera vez Veo que la gente Se ralentizó Y empezó a pensar Y dijo Wow Yo también Tengo este poder Y ahora yo también Puedo ser Ese comunicador Y también soy responsable Del contenido Que consumo Y a mí eso me da Mucha esperanza Porque digo No estamos tan perdidos No estamos tan perdidos Creo que Dios Nos está dando La oportunidad ¿Cuándo tú habías visto Richard Que hemos tenido La oportunidad Del tiempo? ¿Cuándo? Si nosotros Yo no nací En una época De darme tiempo Yo no tengo tiempo Para nada Entonces Tres meses Tres meses Metido dentro De tu casa Casi Yo lo decía Como si estuvieses En un momento Sacando Toda la porquería Que tienes dentro Para volver A llenarte De cosas buenas Y lo mismo Lo veo En el mundo digital Y de la publicidad Ahora Laura Tú que bueno Que tienes un blog Que te han Calificado de influencer He tenido también En este mismo programa Algunos especialistas Que dicen Que la era De los influencers Está pasando Y que solamente Se van a quedar Aquellos que generan Contenido Con un valor Y sobre todo Más en esta pandemia Que bueno Que nos ha Como Ha comenzado A sacar Layers O capas De la vida Que no necesitábamos O que estaba En exceso ¿Qué crees tú De esta nueva Generación De influencers Llegaron Para quedarse O tienen que Transformarse O solo van a quedar Los de valor Yo creo Es una transformación Richard Yo creo Que todos Tenemos La oportunidad De dar Lo que pensamos Que está bien Pero yo sí pienso Que las redes sociales Se van a depurar De un contenido Que no Que no aporta Nada Que no aporta A los que estamos Tratando de darle A este medio Un valor También veo Producciones fabulosas De canales O sea Yo veo Producciones online Que digo Wow Ojalá tuviera Yo los recursos De Pero al final Cuando te das cuenta Tiene que ver Siempre Siempre termina Todo con el Storytelling O lo que es Contar la historia O echar el cuento Porque al final Es la historia La que cuenta No importa Cómo lo puedas Ejecutar Si tienes Una caballita Pequeña Si lo que haces Es de tu celular La historia El contenido Ese núcleo Que está dentro De ti Dentro de tu marca Es lo que importa Entonces el influencer ¿Quién es influencer? El que realmente De una opinión Y de una imagen Realmente única Única para sí mismo Porque al final Todos somos partes De un gran De un gran rompecabezas Y ese pedacito Que tú eres parte Richard Es importante Y mi pedacito también Entonces no creo Que se vayan Yo ahorita estoy viendo Cómo las marcas Ya se están reactivando Pero sí creo Que la comunicación Quien tenía una máscara La máscara Se le va a caer Ya este es el momento De que se le caiga Laura Y este confinamiento De 90 días Como has dicho Tres meses ¿A ti personalmente Qué te ha cambiado? ¿Qué has creado? Bueno veo Que estás muy Muy activa En los medios digitales Y estás haciendo Tus cursos Pero digo Algo creativo Algo íntimo Tú que bueno Que eres una mujer Mediática ¿Qué puedes compartir Con nosotros? Algo íntimo Que te voy a compartir Es que Yo hago teatro De toda la vida Pero Miami Nosotros hemos sido Muy afortunados De poder ser parte De una De una era Teatral Que ha tenido Sus subes Y sus bajas Ya sabes El teatro Nos ha costado mucho En esta ciudad Mantenerlo Cuando viajo A México Me doy cuenta Que es otro Mercado Totalmente Diferente He tenido La fortuna Como soy mexicana También De trabajar allá Y cuando voy Y vengo Me doy cuenta Y yo En estos tres meses He tenido Esa transformación De decir Ok ¿Qué quiero hacer yo? A través de mucha terapia Porque soy fan De tener Un terapeuta Creo que todos Deberíamos En este momento Tener ayuda Psicológica Creo que no hay Que hay que tener La conversación En español Porque somos los latinos Los que tenemos El problema De admitir Que necesitamos Ayuda terapéutica Todos nosotros Todos Entonces a través De esta terapia Yo he entendido Muchas cosas De mí En estos tres meses De como ser Unapologetic Es decir No pedir perdón Por quién soy yo Por cómo soy yo Como soy Que muevo las manos Que hablo como hablo Y más bien explotar Quién soy yo Y cómo soy Entonces He tenido un proceso Bellísimo De aceptarme Y aceptarme A mí misma Otra vez Porque uno va cambiando Mucho A través de la vida Y de la carrera Y empezar a ver Unos puntos de talento En mí Que yo sabía Que los tenía Pero que no los quería Sacar completamente A brillar Por complejos De haber hecho caso A ciertas personas Alrededor de mi carrera Por ejemplo Cantar ¿No? Yo canto Desde que soy muy chiquita Compongo música Compongo letras Y mucho tiempo Traté de hacer aquí Como solista Y no se me dio Porque se me dieron Las novelas Entonces Ahorita estoy en clases Intensivas De canto Para teatro musical Ha sido algo Que para mí Ha sido ¡Wow! O sea Nunca conseguía clases Y ahora con esto Los profesores de canto Se pusieron a dar clases Online Entonces yo ahora Estoy pagando mis clases Dos veces a la semana Y tengo mi clase Y entonces yo misma Dije Ok Voy a abrir entonces Mi canal de YouTube nuevo Y es donde estoy enseñando Cómo ser Un speaker O cómo ser un orador Con propósito Cómo vender tu marca Cómo ser un entrepreneur Que realmente Se comunica con la gente Conscientemente Y conectas con tu audiencia Entonces A mí la pandemia Me ha dejado Muchas preocupaciones Personales Por mi familia Por todo lo que estamos viviendo Porque no vivo una burbuja Pero a nivel personal He tratado de sacarle Bueno Me han sacado a mí Lo mejor Que tengo dentro de mí No y bueno Debo decir Laura Que emites Energía Emites Ganas de vivir Alegría Y bueno Que eso es bien importante ¿No? Y bueno Y me imagino que ahora Cantando Vas a tener otro nivel De comunicación ¿No? Miren Ser malo Richard Y hacer cosas malas Es lo más fácil Que podemos todos los días Lo fregado está En sacar esa luz Que uno tiene dentro ¿No? Y yo trato de Todos los días Luchar contra mis propias sombras Yo tuve una situación De salud muy fea El año pasado Es más Yo creo que a mí me dio Coronavirus Y ahora están comprobando Que la cosa estaba aquí Hace dos años Ah interesante Esa teoría Estuve hospitalizada Con neumonía Como una neumonía No podía respirar O sea muy Muy fast Muy raro todo Pero me dio eso Por un shock emocional Que tuve Porque mi padre Se enfermó De Parkinson's Y ellos Mi papá y mi mamá Viven conmigo Entonces yo viví He vivido muy cerca De esa enfermedad Y a través de la enfermedad De mi papá y mi mamá Y con la pandemia También He aprendido yo también Como a relentizarme yo A darme el tiempo Y a hacer cosas Que no tengan resultado alguno O sea voy a cantar Porque me da la gana De cantar No sé si algún día Voy a estar en Broadway Ojalá Pero o sea Entiende Sacar esa luz Y eso es lo que yo estoy pidiendo Cuando hago los cursos Y los videos Digo No importa Que cuando tú te grabes En el celular Tu voz Te choque Empieza a hacerlo No importa Que no tengas La mejor cámara Richard Empieza a grabarte No importa Que tu podcast Yo a veces oigo Los primeros episodios Y digo Mierdoles Que feo Pero ahí están Los de ahorita Estarán mejor Es que lo bello es Que yo estoy aprendiendo De ti Y tú estás aprendiendo De mí Entonces Las marcas Con propósito Y con buenas personas Hacen falta Porque hay demasiada Oscuridad alrededor Como lo quieras Como lo quieras interpretar Cualquier religión Que sigas No importa Pero los que estamos Comunicando Tenemos que estar Conectados con la chispa Que tenemos dentro Porque tenemos que hacer Que este mundo Que este mundo Sobreviva A tanta A tanta cosa Bueno Yo creo Laura Por viéndote Y sintiéndote O sea Que lo que comunicas Es luz La verdad O sea Positivismo Y me encanta Esta conversación Positiva Con una mujer Que maneja bien Los medios De una forma positiva Y lo que emite Es alegría La verdad Mira No sé si quieres agregar Algo que no te haya preguntado Para mí me ha encantado Mucho la conversación Y la verdad Que bueno Te felicito Te deseo Todo lo mejor En tus cursos Que sigas viviendo De la monetización Digital Que sigas invirtiendo En PRODU Espero Todavía tengo la idea Por ahí Que la tenía hace años Hacer algo con PRODU Cuando la tenga redonda Te la paso Algo más Mi Laura Yo creo que agregar Que me encantaría También pensar Que Miami De verdad En algún momento Se va a volver Un gran hub Una gran casa De producción De contenido Me encantaría Que quienes estén Viendo esto Que lo sé Que lo ven Grandes amigos Ejecutivos De televisión Y de la publicidad Cuenten con los creadores Que vivimos aquí No hay que traerse A más nadie De ningún país Nosotros aquí Hablamos un español Maravilloso Somos gente Preparada Y que confíen En los talentos Que estamos aquí También para hacer Dichas conexiones Y coproducciones De contenido digital Creo que tienen Que abrirse un poco Más también Las cadenas Tradicionales A esto Que nos está pasando Digitalmente Y te lo lanzo Y lo lanzo Al universo Porque creo Que todavía Hay muchas oportunidades Que pueden Venir hacia nosotros Los creadores de contenido Y actores Y todos los que estamos Como parte Del medio Bueno Miami La ciudad Mágica Donde están La mayoría De las corporaciones Que tienen que ver Con la América Latina Un centro De producción Creo que es el centro De producción Hispano Más grande De Estados Unidos No en cuanto No en cuanto A US Hispanic Que es otro Es otro monstruo US Hispanic Es el contenido De español Y de inglés Para el mercado Hispano De los Estados Unidos Esto todavía tiene Yo creo que tiene Mucho que crecer todavía Ojalá Ojalá De verdad Sigamos creciendo Y ojalá Las personas Que son Parte de sus Grandes network Que tienen el dinero Para realmente Invertir en ti En mí Como creadores De contenido Puedan de verdad Abrirse a nosotros Y sería genial Que esto pasara Y además Es una ciudad Con mucha gente De todos los países De Colombia Brasil Chile Escritores De todas partes Europa España O sea La verdad Que Miami Se las trae Y bueno Y gracias a Dios No ha estado Tan contaminada Como otras ciudades De Estados Unidos No es verdad Ha habido El virus No nos ha atacado Tanto allá Estamos todavía Cuidándonos bastante Yo por lo que Lo que estoy viendo Es que la gente Sí ha pensado Bastante Y por lo menos Aquí Como no tenemos Grande No tenemos Un metro No tenemos Una gran ciudad Conglomerada Pues por eso Creo que lo hemos Controlado Pero sobre todo Creo que es una Gran oportunidad Para pensar Richard En nosotros Como comunidad Y creo que Miami No sé si sabes Los teatreros Están pidiendo ahora Ayuda también Para poder abrir Los teatros De nuevo Los pequeños empresarios Están de gimnasios Los restaurantes Están poco a poco Y nosotros Los que creamos Contenido Inclusive voiceovers Y contenido digital También tratando De hacer colaboraciones Y yo creo que Esa es la palabra Con la que me quiero quedar Colaborar Este es un momento De abrir el corazón Entre creadores Y colaborar Entre todos Para alcanzar Un mejor nivel Bueno Gracias Laura Termini Actriz Pero sobre todo Un gran ser humano Mujer mediática Educadora Digital Emprendedora Y bueno Y esa alegría Que emite Esa belleza humana Bueno Ojalá Dios quiera Que te lleve A cumplir Todos tus sueños Laura Muchas gracias Por compartir Tus ideas Y bueno Y tu persona Completa Con nosotros Gracias Richard Por el espacio Y tú eres uno De esos creadores Que da espacio A los grandes A los pequeños A los medianos Y eso Eso me hace sentir Muy feliz Bueno Vos sos grande Laura Bueno Muchas gracias Laura Termini Y nosotros Bueno Seguimos visitando A los protagonistas De nuestra industria A casa A casa En este confinamiento Y chao Laura La verdad Una gran conversación Inspiras Eres una mujer Que inspira A través de los Medios digitales Como estamos ahora Gracias a ti Y la próxima Te entrevisto yo a ti Para el podcast Perfecto Chao Laura Bye bye Eso a todos Gracias Produk Prime Time Fue presentado por El dragón El regreso De un guerrero Gran estreno Miércoles 22 de julio 9 y 30 de la noche Lemon Studios Más de 15 años Creando contenidos Para ti Más de 15 años 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 Gracias.